Una obsesión Me arrebató la brisa que ayer alumbró mi amor Y se fue, no quise ver Como el pincel borraba el color Me la juventud en su piel No quiero despertar Porque mi sueño fue Morir en este lugar Siento que el viento se fue Que nunca podrá regresar Quiero pintar y cantar Y cantar su corazón Mi amor Una pasión Me acondanó Mi vida entregué Por una ilusión No luché No quiero despertar Porque mi sueño fue Morir en este lugar Siento que mi alma se fue Y nunca podrá regresar Toda inspiración me llevó hasta ti Aunque la enta llena Crecí uno por amor Y espero ir Y espero ir Gracias Gracias